Pertenezco a la Coordinación de Ingeniería Porto de Costa y la plática de hoy es enseñarles dos técnicas de medición de daño estructural que se utilizan para estudios de estabilidad estructural, valga la redundancia. El contenido de la plática básicamente es darle los antecedentes, la medición que se hace con el perfilómetro láser y la medición con fotogrametría, que son las dos técnicas, presentar conclusiones y final, pues, preguntas. Bueno, ¿qué es la prueba de estabilidad estructural? Pues el objetivo es determinar el daño estructural cuando se somete esta estructura a oleaje. Se llama bidimensional, pero van a ver que en realidad es de tres dimensiones, es un canal angosto, pero estamos representando una estructura que puede tener hasta kilómetros de longitud y, pues, aquí estamos representando esa estructura en 60 centímetros de ancho. Entonces, por eso se llama bidimensional. Este se utiliza en el canal angosto, que tiene 50 metros de longitud, 60 centímetros de ancho y 120 de profundidad. Estos ensayos se llevan a cabo, pues, toda esa escala, ya sea longitud, tiempo y peso de los materiales, con esas relaciones que se muestran en pantalla. La escala de tiempo, digamos, es la escala que usamos. En las imágenes que van a ver, la escala es 1 a 48. Esto es mucho motivado por las restricciones en cuanto al diseño de las estructuras que se usan para protección. El procedimiento de la prueba es, pues, construcción del modelo, obtención de las señales de la prueba, que significa, pues, que tenemos esto, que genera el oleaje y los periodos. Entonces, por eso tenemos en esta parte estos sensores que nos indican el tamaño de oleaje. Como mencioné al principio, es oleaje aleatorio. ¿Qué significa? Que yo mando una señal de oleaje, digamos, de 7 metros, pues, no significa que siempre va a estar el oleaje de 7 metros, sino que puede variar, subir o bajar. Y en un periodo de tiempo tomo el registro de todo el oleaje y nomás considero el tercio más alto, más alto, saco el promedio y ese es el tamaño de ola característica. En este caso, las imágenes que vamos a ver es para oleaje de 7 metros. El tamaño de ola de diseño es de 6.80. Y, bueno, esto va a este… Después de hacer la obtención de señales, se reconstruyó el modelo y se obtiene el perfil de iniciar el modelo. Se llena de agua, se realiza la prueba, se vacía el agua y se obtiene el resultado de esta prueba. A continuación, les presento un pequeño video de esta prueba para que tengan una idea de qué es lo que se está haciendo. Quiero que observen en la parte de abajo, en el modelo, en la estructura, hay movimiento de material. Estamos simulando piezas, las de color rosa son de… varía entre una tonelada y tonelada… 1.6 toneladas, igual que las de amarillo y las de en medio, pues están entre 25 y 75 kilogramos. El nivel es de tormenta y el tamaño de ola, y en este caso es de 7 metros, con periodos de 12 segundos. Y como ven, pues el oleaje no siempre es el mismo, pero sí llega un momento en que hay oleaje importante. La parte derecha de la imagen está el lado mar, que es de donde proviene el oleaje, y a la izquierda el lado puerto. La estructura se compone de varias secciones. Empezando por la izquierda, tenemos lo que se llama el tapete, después en amarillo está la capa secundaria. En la parte de medio se conoce como núcleo, el lado rosa es la capa secundaria, el lado mar, y la verma es la parte al final de esta estructura. Aquí se está simulando la construcción parcial del rompeolas, para hacer una mitigación en la construcción del puerto de Veracruz. La mitigación es por daño a la hora de hacer la remoción de material. Para hacer el puerto se tiene el temor de que vaya hacia los arrecifes y los puedan dañar, entonces se está proponiendo hacer una sección de este rompeolas para mitigar ese daño. Bien, entonces la opción fue hacer la medición inicial y final de esta estructura con un perfilómetro láser, origen de Bélgica. La instalación se hizo en febrero de 2018. Tiene tres ejes de libertad. X es a lo ancho del canal, izquierda y derecha, Y es abajo y arriba, y Z es a lo largo del eje del canal. Cada eje es controlado por un segundo motor de alta posición, con una resolución de 1 sobre 21 milímetro y 1 sobre 11. E-Pro es el software de control y de adquisición de datos y la resolución de los datos es de un milímetro en todos los ejes. Es decir, no da 1.5, 1.26, sino simplemente es de milímetro. La medición se hace sin contacto, por un asláser montado al final de la barra, que es este. Y puede hacerlas en seco o bajo la superficie del agua. Para que lo haga bajo la superficie del agua, necesito un tirante de 76 milímetros. También lo puede hacer sobre la superficie, pero ahí hay un error de más o menos 5 milímetros en las mediciones. Para este proyecto, en todos los casos, fue en seco, porque no alcanzaba a tener 76 milímetros en el tirante de agua. El programa E-Pro, en este caso, muestra, puede poner y almacenar varios perfiles. En este caso, nada más son dos, el inicial y el final. En la parte superior, nos muestra la posición en X y Z, es decir, a lo ancho y a lo largo. Nos da una representación de imagen tridimensional. Esa es la posición en X, digamos, en esta parte. Y la posición en, a lo largo de Z, de cómo va variando el perfil. E-Pro controla, recopila, almacena la información y permite exportar imágenes. O bases de datos, tanto en archivo texto, como en archivo con formato Excel. Este es el tipo de salida en formato texto. Hace las evaluaciones cuando tenemos los dos perfiles. Este primer dato, X, Y, Z, nos muestra la diferencia entre el perfil 1 y el perfil 2. Estas son las mediciones, X, Y, Z del perfil 1 y el error. Y las mediciones en el perfil 2 y el error que haya detectado. Aquí hay un punto importante. Yo quería hacer una medición de a cada milímetro. No se podría poner una limitación en cuanto al número de datos que permite Excel, que son más o menos 100 mil filas de datos. Entonces, lo más que pude hacer en un modelo de 2 metros de longitud fue hacerlo de 4 por 4. Esto medió aproximadamente en 97 mil filas de datos. Y el tiempo de hacer el perfilado fue de una hora 30. Al final, la estimación que hace es comparar los dos perfiles y hace… Aquí vemos la imagen de los dos perfiles y nos permite ver zonas con asolve, es decir, acumulación de material, o con erosión o degradación. El problema del software es que es puntual. Es decir, esto está a través del punto en X igual a cero. Entonces, tengo que irme moviendo por cada posición en X y me va a dar una diferente medición. Y ese es un problema. Pero, como me permite la salida Excel, en Excel yo puedo estar haciendo toda la evaluación, una salida en Excel de este tipo. Y me permite hacer estimaciones de tipo estadístico por toda la nube en una sección de todos los datos recopilados y puedo sacar diferencias en promedio y de versión estándar y hacer a través de prueba de hipótesis si son iguales esas estructuras o no al comparar las dos mediciones. Aquí tengo que agradecer a Juan Carlos, que me ayudó a la parte del desarrollo de la fotogrametría. Al inicio era… Tenemos una grúa que se descompuso y no lo podía utilizar. Entonces, la idea era subirme arriba de la grúa y tomar fotografías al inicio y al final de cada prueba. Como no se podía hacer, entonces saqué fotografías en secuencia para hacer una ortofotografía o mosaico de imágenes. Pero hubo un problema al estar haciendo los ensayos, cuando cambiamos de nivel en la estructura, cambiamos de menos cinco metros a menos seis, el equipo sufrió una falla, el perfilómetro la hace. Entonces, quería yo hacer inicialmente, tengo experiencia en lo que es análisis de imagen y hacer las pruebas con análisis de imagen. Pero como dije, este es un problema tridimensional. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puedo hacer la medición de esta estructura en forma tridimensional? En todas las búsquedas bibliográficas que tuve, pensando en análisis de imagen, encontré algo que se llama fotogrametría. Que básicamente es estudiar, definir con precisión, forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera a través de la fotografía. Esto, me encontré con este artículo, se los dejo para que lo puedan consultar. Y de ahí nació todo lo que enseguida voy a mostrarles. El equipo utilizado fue un iPod Touch, con algo importante. Este, es este, este, este iPod Touch, tiene posición GPS. Requisito, para usar esta técnica necesito que mis equipos tengan posicionamiento GPS. Sus características ópticas son esas, se utiliza un perfil rectangular de acero como soporte y cinta velcro. ¿Para qué? Se difieren y no se posicionan a lo largo del eje en Z, a lo largo de aquí, separados cada 10 centímetros. Y con tres posiciones de medición de fotografías. Esto con el fin de que las fotografías queden empalmadas una con otra, ¿cuánto? Entre, no debe de haber más de 20% de diferencia. Es decir, ese debe ser empalmamiento tanto en, digamos, en X, como en, a lo ancho de la fotografía, para que se puedan hacer las correlaciones o las interpolaciones. Al estar, este, buscando software para que lo hicieran forma gratuita, porque tenemos, pero son con costo. Encontré este software que se llama CallMath, que es .4 inicialmente en Linux, pero encontré la posición para hacerlo en Windows. Esta versión, este, hay dos versiones, una en desarrollo y otra ya estable. Es elegirla estable. Y CallMath me permitió hacer la interpolación de las imágenes. No se logra ubicar mucho, pero de cada imagen, CallMath hace los puntos más relevantes en cada una de las fotografías que van en secuencia y las une. Y con esto hace una interpolación de ellos. Entonces, ¿qué obtengo con esto? Pues tengo eso. Imagen o representación de mi estructura. Estas posiciones son las posiciones con GPS de la cámara. De hecho, un dato curioso, utilicé un software que me decía que mejorara mi plan de vuelo porque volaba muy bajito. Entonces, que podía chocar. Este, digo, es como una anécdota, pero bueno. Esto, quiero que noten varias cosas. Uno, me da posición en X, me da la posición en Z y además me da altura. Me genera una nube de puntos. Esto es, yo lo que quería era tener la imagen sin daño y la imagen con daño. Y si se dan cuenta, en esta parte hay zonas en negro, es decir, que hubo material del núcleo que fue transportado a la zona rosa y también piedras de color rosa que están por acá. Esta es una imagen que yo muevo, entonces por eso no se ven parejitas o similares. Pero bueno, eso es lo que yo obtengo con esta técnica. Un dato importante, tanto con el perfilador láser como con esta, tengo que tener una base que no cambie, es decir, que sea siempre fija porque es la que me va a permitir hacer unas correcciones numéricas, que es decir, sumar o restar distancias. En las dos técnicas se tiene que hacer lo mismo. La nube de puntos se puede exportar a Excel y pues me da una representación muy similar a la que obtengo con el perfilador láser. Conclusiones. Con respecto al mapeado, en el caso del perfilador láser, pues como yo le definí cada cuánto es el paso para la medición, que es de 4x4, me da esta restricción en nubes. En cambio, en fotogrametría, pues son puntos al azar que escoge el programa. En perfilador láser me dio más de 90 mil puntos de análisis, o sea, 90 mil filas de datos. Con fotografía, el máximo fueron cerca de 70 mil. No quiere decir que esté mal o que uno sea mejor que el otro, simplemente 70 mil es un universo de datos que estadísticamente me da representatividad del fenómeno. Uno no sustituye al otro, eso quiero que quede claro. Es más, son complementarios, porque con uno no me ayuda a identificar a las piezas que se mueven. Con fotogrametría sí, porque me da color. Entonces, puedo saber cuánto se movió en el espacio una piedra, cuánto fue la que se movió. Y de hecho, para eso básicamente también me sirvió la fotogrametría. Me da gráficas, me dan imágenes estas pruebas, me deja evidencia de las pruebas que estoy haciendo. Los datos en archivo texto me permiten hacer el análisis posterior del daño estructural. Y también esto, el laboratorio ahorita cuenta, antes estas pruebas se hacían en forma cualitativa. Ahorita ya lo podemos hacer en forma cualitativa, cuantitativa, las mediciones. Y le podemos también dar, en este caso no fue necesario, pero también le podemos dar el enfoque probabilístico para sacar cómo es que se comportan en forma probabilística el daño en cada una de estas secciones de la estructura. Bueno, pues estoy... Gracias por ver el video.